Me puse una mascarilla, skin carey, no sé cuánto, yo estaba así. Ah, sí, yo siempre, consintiéndolo. Esticándome, esticándome. Bueno, vemos que Maripilli sí le hizo su comida a lo que es a Romer. Bueno, Romer baja lo que es de la suite y le pregunta lo que es Geralee. Hoy te veo muy hinchado y menciona lo que es Romer sí, es que yo no puse una mascarilla a Maripilli, le habremos estado durmiendo y a lo luego se empieza a decir Maripilli sí, yo siempre, le hice las uñas, le di masaje. Bueno, realmente Maripilli se puso, sí, muy celosa de Geralee. Tanto que mientras ellos platicaban, a lo lejos escuchaba a Maripilli diciendo todo lo que le había hecho a este Romer. Bueno, menciona lo que es Geralee, que qué rico que se hubiera puesto una mascarilla y hubiera dormido bien, porque menciona Geralee que sí está muy hinchado de la cara. Y menciona lo que es Romer que es porque durmió bastante. Y cuando uno duerme bastante, tiende a hincharse. Bueno, realmente Geralee dice que está bien que haya descansado en la suite. Mientras, como les vuelvo a repetir, se escucha a lo lejos gritando lo que es Maripilli, que ella siempre le da masajes, le hace las uñas, porque se puso muy, muy celosa de Geralee con este Romer. Bueno, posteriormente Romer dice que sigue ahí para desayunar con ellos y menciona que sí. Bueno, realmente Maripilli solamente tiene a Romer y Romer solamente tiene a Maripilli, a pesar de que Romer le habla a todos los demás. En este caso le está hablando a Melaza. Y están hablando acerca del ejercicio, mientras Maripilli está en la cocina siendo ignorada por los demás. Vemos que sí, realmente lo que Romer trata de llevarse bien con todos los demás. Aquí está hablando con Melaza acerca del ejercicio y de lo que planea Melaza hacer con su cuerpo, que es aumentar, por ejemplo, la masa muscular de sus piernas. Luego vemos a lo que es a esta Aleska. Menciona que a ella, sí, siempre le ha gustado hacer ejercicio. Menciona una anécdota de lo que le pasó en una ocasión, en donde estaba haciendo ejercicio con unas telas y ella cayó, pero antes de caer al piso, perdón, al piso, giró. Y esto provocó que ella cayera de cabeza. Y desde ahí, pues sí, le tiene miedo a las alturas y a girar en el aire. Y bueno, vemos a Romer muy sociable con todos, pero Maripilli se está peleando con todos, está haciendo lo contrario de Romer. Bueno, como les voy a repetir, esta Maripilli se puso muy celosa de Geraldine. Y bueno, hasta el punto de que Geraldine se sintió incómoda y ya mejor dejó de hablarle a lo que fue a Romer, porque sí, de fondo se escuchaba como Maripilli gritaba todo lo que le había hecho a Romer. Y esto, pues sí, les incomodó a ambos. Bueno, no olviden suscribirse a Gasoladro, cuando estaremos subiendo contenido de La Casa de los Famosos.